Al Acero constituye una empresa cienfueguera en formación con estatus legal autorizado para realizar trabajos de diseño, ejecución y producción de valores artísticos con acero inoxidable y en el marco de la primera feria internacional Exposur 2023 presentó varios de estos productos. En este evento también fue expuesto el proyecto Pasión Acero vinculado a la cultura por la alianza con la marca de Rones Habana Club representativa de nuestra cubanidad. Al respecto agradeció Joenis Hidalgo Flores, subdirector regional de ventas de la dirección de Habana Club International S.A. en el centro del país. Hoy estamos acompañando, tratando de buscar una alianza estratégica con Al Acero a partir de que ellos como un proyecto creativo están desarrollando una mesa para trabajar los bartenders, nuestros cantineros. Y creo que qué mejor momento que nosotros presentar nuestros productos en ese material o en esa mesa de trabajo donde cada bartender va a poder exponer nuestras bebidas, defender la cultura cubana, la historia de los maestros roneros, del saber de hacer el ron cubano y si es con Habana Club, mucho mejor. Gracias a la calidad de su muestra de alta factura, el grupo de creaciones fue reconocido al final del evento.